En las próximas horas estarían arribando al país los facilitadores de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que acompañarán al gobierno en el diálogo nacional. Ya han expresado su voluntad, ya lo hicieron públicamente, así que nosotros esperamos que ellos solucionen rápidamente las partes logísticas y demás que tengan que hacer. Nosotros no, por lo menos su servidor desconoce cuándo va a ser, pero es un tema inmediato, ellos han reaccionado de manera inmediata y esperamos que así sea también que estén aquí ya los facilitadores. Por su lado continúan sumándose más personas a la huelga de hambre que mantienen algunos miembros del movimiento de los indignados. La única vez que yo logré hablar con el presidente fue en Madrid en el mes de agosto por el tema de un proyecto, pero cuando venimos aquí ya las cosas habían cambiado. Yo logré mandarle tres cartas sobre el tema del modelo de salud, nos ayudaron varios medios, pero lastimosamente el proyecto fue bloqueado. Usted sabe, el decreto PCM 025-2012 que se firmó en el gobierno del presidente Lobo, eso pasó a la historia. Y lo que andamos buscando aquí es la incidencia del diálogo y que sea un diálogo con la mediación de la comunidad internacional. Se espera que mañana viernes continúe la marcha de las antorchas, que iniciará desde la Universidad Nacional Autónoma hasta Casa Presidencial, según han dado a conocer miembros del movimiento de los indignados. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Ingrid Almedares. Moisés de León, les informó Ingrid Almedares.